El día de hoy vamos a confeccionar un vestido muy bonito, es para una niña de 2 a 3 años. Acá tenemos el patrón que al final podrán visualizar con más detalle como lo realicé y tenemos previamente cortada la parte trasera, es esta, con el doblez de la tela hacia un lado. También tenemos la parte delantera con este aumento. Este aumento nos va a funcionar para realizarle un detalle, un lazo en la parte delantera. Tenemos 4 piezas, 4 piezas porque esta parte va forrada. Tenemos ambas partes de la parte trasera y ambas partes de la parte delantera, es decir, la pechera de este vestido está completamente forrada, fíjense. Acá está, muy bonito. Y lo mejor es que en muy pocos pasos estará listo. Tenemos por acá la falda, tenemos los tirantes, también tenemos las medidas en el patrón de los tirantes, tenemos la medida de la falda tipo plato. Acá la tenemos. Exactamente igual con las medidas de este patrón, así que si te fijas o te guías de las medidas de este patrón, te va a quedar igual este precioso vestido para niñas de 2 a 3 años. Vamos a utilizar una tela en algodón estampada, es una tela rígida, muy ligera, muy bonita. Ahora sí, para iniciar vamos a encarar estas partes de la parte delantera y la otra parte de la parte trasera. Pero antes de iniciar con la unión de estas partes, vamos a trabajar con los tirantes. Para luego encarar estas partes y realizar la costura. Por acá los tenemos, este es el forro de la parte trasera. Muy bien, ya lo acomodamos. Ahora vamos a iniciar con lo primero, los tirantes. Recuerden que las medidas se encuentran en el patrón, son 2. Vamos a encarar esta parte principal hacia adentro, doblando y pasando una costura recta por acá. Para luego voltear y colocarlos dentro, ya que va forrado dentro de, tanto de la parte trasera como la parte delantera. Vamos a realizar esa costura recta. Muy bien, hemos realizado la costura recta por acá y vamos a voltear como este. Acá está volteadito con la costura hacia un lado. Vamos a voltear el otro tirante también. Vamos a ayudarnos de la tijera, un palito de altura, con cualquier material que nos permita voltear. Muy bien, acá lo tenemos, volteadito. Podemos planchar. Recuerden que la plancha es aliada de las costureras y nos va a permitir obtener mejores resultados en nuestros proyectos. Ok, ya tenemos los tirantes listos. Ahora vamos a ubicarlos dentro de esta parte trasera. Así. Luego de encarar la parte trasera, vamos a dejar esta costura de los tirantes hacia afuera. Así, hacia un ladito. Lo colocamos acá para que nos quede completamente forrada esta parte, dejando un centímetro de cada ladito, justo al centro. Lo colocamos allí. Podemos colocar pinzas, alfileres para que no se nos vaya a mover. Lo queremos justo al centro. También del otro lado. Muy bien, ya colocamos los tirantes donde deseamos. Y ahora sí, vamos a realizar la costura desde la parte baja de la sisa. Por acá, continuamos hasta llegar al otro lado. Costura recta. Hemos realizado la costura desde la parte de la sisa, hombros, escote, hombro y sisa. Acá está. Dejando atrapaditos los tirantes. Esto nos va a permitir tener esta parte superior del vestido forradito. Muy fácil y muy bonito. Ahora sí, vamos a colocar los tirantes. Ah, realizamos unos piquetes antes de llegar al hilo para que al voltear se nos haga más fácil. No nos quede abultado, no nos quede con detalles. Ahora sí, para colocarlos en la parte delantera, lo vamos a realizar así. Encaramos las partes principales de la parte delantera y lo colocamos de esta manera. También vamos a colocar dentro los tirantes. Vamos a realizar costura por todo el contorno. También de este lado, el mismo proceso. Muy bien, realizamos la costura por acá. Costura recta, dejando un centímetro. Hasta acá. Lista la costura. Volteamos. Fíjense. Luego de realizar la costura dejando un centímetro, realizamos piquetes. Estos piquetes nos van a permitir voltear con más facilidad. Nos van a permitir que nos quede un mejor acabado. Que se vea la figura que estamos cortando. Y estos piquetes no deben llegar al hilo. Así que con mucho cuidadito lo vamos a ir realizando por toda la curva. Vamos a voltear con ayuda de la tijera para sacar estas esquinas. Así, con mucho cuidadito nos va a quedar. Acá los tenemos. Recuerden planchar para obtener mejores resultados. Esta es la parte trasera. Y la parte delantera donde vamos a colocar el detalle. El paso siguiente es cerrar laterales. Para ello vamos a encarar estas partes laterales. Extendemos. Colocamos juntas las costuras. Y vamos a realizar costura recta. Así. Importante que queden juntas estas costuras. Acá. Y realizamos costura recta. Del otro lado. Igual. Hemos realizado la costura de laterales. Por acá. Fíjense. Nos queda forradita esta parte preciosa. Sin detalles. Con un acabado muy bonito. Todo forrado. También de este lado. Fíjense como queda. Esta es la pechera del precioso proyecto del día de hoy. Ahora vamos a realizar un pesponte. Una costura por todo el contorno. Costura recta. Hemos realizado el pespunte. Fijando todo el contorno. Con una costura recta. Realizamos un lacito acá en la parte delantera. Fíjense como queda. Que belleza. Y ustedes lo pueden realizar en muy pocos pasos. Ahora vamos a fijarle la falda. Vamos a ubicar la falda en la parte inferior. Porque recuerden que es un vestido. Luego de cortar la falda guiándonos del patrón. Acá la tenemos. Fíjense. Es medio plato. Ya que va cortada a los lados. Acá la tenemos. Esta es una tela preciosa. Pero pueden ubicar cualquier tipo de tela. Hasta unicolor para realizarlo. Vamos a cerrar laterales. Con costura recta y overlock. También realizaremos overlock por el ruedo. Muy bien. Hemos cerrado los laterales. Con costura recta. Acompañada de overlock. También realizamos la costura por el ruedo. Acá la tenemos. Ahora sí. Vamos a fijarla acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? De esta manera. Presten atención. Para colocar la falda. Vamos a introducir. Luego de voltear la falda. La pechera. Y vamos a ubicar juntas. La costura lateral de la pechera. Con el lateral de la falda. Colocamos alfiler. Para que no se vaya a mover. Y por allí. Vamos a realizar costura recta. Por todo el contorno. Así. Pero muy importante. Las costuras de laterales. Por allí. Realizamos costura recta y overlock. Hasta llegar acá. Hasta la parte de la abertura. En la parte delantera. Muy bien. Hemos realizado la costura. Uniendo así. La parte superior. Del vestido. Con la parte de la falda. Vamos a voltear. Acá lo tenemos. Muy bonito. Ya va tomando forma. Este lindo vestido. Ahora vamos a colocar. En la parte media. Esta elástica. Esta elástica. Mide un centímetro de ancho. Y el largo que vamos a utilizar. Es de 46 centímetros. Para ubicarla en la parte media. Vamos a unir las puntas. Así. Con costura a mano. O con la máquina. Y vamos a colocarlo por acá. Esta pestañita. Que nos queda acá. De la costura. Vamos a abrazar. El elástico. Sin pisarlo. Por todo el contorno. Vamos a irla deslizando. Realizando costura recta. Para el ruedo. Vamos a doblar. Centímetro y medio. Hacia adentro. Y realizamos costura recta. Centímetro y medio. O un centímetro. Hemos realizado la costura. Fijamos este elástico. En la parte media. Fíjense. Como os gusta. Que bonito se ve. Este precioso vestido. Con este elástico. Que hemos colocado. En la parte media. También realizamos. La costura del ruedo. Fíjense. Que precioso vestido. Recuerden. Para niñas. De dos. A tres años. Que les ha parecido. Este proyecto. Ahora lo más importante. Los patrones. Van a realizarlo. Ustedes mismos. Como se lo vamos a explicar. Este precioso vestido. Con un detalle. En la parte delantera. Ahora. Vamos a ver. Los patrones. Los patrones. Para que ustedes mismas. Puedan realizarlo. Muy bien. Acá tenemos el patrón. Primeramente. De la falda. De este precioso vestido. Vamos a ubicar. Un pliego de papel. Donde vamos a colocar. Estas medidas. Trazamos primeramente. Los márgenes. Línea horizontal. Y línea vertical. Vamos a colocar. Un punto por acá. Este va a ser. Nuestro punto de partida. Desde este punto. Vamos a medir. Hacia adentro. 16 centímetros. Colocando un punto. Por acá. Hacia abajo. Medimos 4 centímetros. Y colocamos. Un punto. Vamos a unir. Estos dos puntos. Con una línea. Semicurva. Así como se observa. Desde el punto inicial. Bajamos 24.5 centímetros. Colocamos un punto. Luego. Desde el punto inicial. Medimos. Largo total de la falda. 34 centímetros. Colocamos un punto. De este punto. Medimos. Sin trazar una línea. Solo medimos. Hacia adentro. 33 centímetros. Colocando un punto por acá. Vamos a unir. Este punto. Con este. Trazando una línea. Curva. Así. Y unimos. Con una línea recta. Con esta parte. Por acá. Va el doblez de la tela. Son dos partes. Parte trasera. Y parte delantera. Vamos a hacerle exactamente así. El corte. Para obtener. Esta falda. Tipo. Semiplato. Por acá va el doblez. Recuerden. Son dos partes. Ahora. Vamos a explicar. El patrón. De la pechera. Por acá la tenemos. También. Un pliego de papel. Vamos a trazar. Estas medidas. Vamos a colocar. Los márgenes. Línea horizontal. Y línea vertical. Dejando un espacio. Justo a la mitad. De la hoja. Para este margen. En la parte superior. Vamos a medir. 10 centímetros. Y colocamos un punto. Luego medimos. Desde el punto inicial. 6 centímetros. Bajamos con 2 centímetros. Y colocamos un punto. Trazando línea curva. Por acá. Para el escote. De la parte trasera. Desde el punto inicial. Bajamos 7 centímetros. Colocamos un punto. Y trazamos línea recta. Para el escote. De la parte delantera. Tenemos escote. De la parte delantera. Luego. Desde el punto inicial. Bajamos. 14 centímetros. Y colocamos un puntito. Por acá. Luego. De este punto. Bajamos 5 centímetros. Colocamos un punto. Por acá. Hacia adentro. Medimos 2. Colocamos un punto. Y trazamos esta línea semicurva. Por acá. Esto va a ser. El doblez de la tela. Para la parte trasera. Recuerden que son 2. Es forrada. Esto es. Parte delantera. Desde este punto. Medimos hacia adentro. 16 centímetros. Colocamos un punto. Y trazamos línea recta. Y subimos con 12 centímetros. Para el lateral. Este punto. Lo unimos con este que tenemos acá. Para la sisa. Con una línea semicurva. En la mitad de estos 2 puntos. Vamos a colocar un puntito. Y hacia adentro. Medimos 15 centímetros. Colocamos un punto. Y trazamos línea curva. En la parte superior. Y línea curva. Para la parte inferior. Esto nos va a permitir realizar el lazo. El detalle. En la parte delantera. Son 2 piezas. Recuerden. Va forrada. Es decir. 2 para cada lado. Serían 4 piezas. Para la parte superior. Parte trasera. Y parte delantera. Vamos a colocarle unos tirantes. Y las medidas son 18 por 10 centímetros. Acá tenemos el diseño. Así que dejen sus comentarios. Gracias. 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 Gracias.